Porque era uno re malo que habían puesto. Y las defensas no hicieron nada. Oye, Perú me metió un gol, un gol, un gol, de, de, de noob. Uy, no se hace más. Ah, me voy a tomar con el... Puta madre, ya me hicieron túnel. Estoy en la transmisión, pero me quiere meter el gol, pero no va a poder. ¡Gol! 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 Sí, casi. Sí, casi. Claro, dos juntos. Pedú, ¿no? Sí, pedú. Oye, el que puede, Pedú, ¿quién es el mejor de Pedú? Vamos a ver, vamos a ver qué le ganamos. Le ganamos a los chicos de la mano. Y van a sacar a Marilla. Aquel. Uh, buena, negrito, negra, boludo. Bueno. Oh, se me lesionó Renato Ibarra. Se me lesionó un negro. Mira, qué autogol más idiota, en serio. En serio, este peruano fue auto. En serio. Es que el aljero flojó la pelota porque lo tumbó el paraguayo. Ese peruano de mierda. Toma en tu cara. Y le pego un poco más. ¡Qué! ¡Qué joder! Así, mañana es mi cumpleaños. Salvador, ¿qué me vas a regalar? Ese es pato, pero qué raro. Mañana, mañana. No, el sábado es mi cumpleaños. Mariano, 25. Virtualmente. Choco. ¿Qué me vas a regalar mañana? Agustín me dio casi todas las partes de Wolf Prime. En serio, el sábado es tu cumpleaños. Yo, el sábado, me van a despejar el mío. Aquí le meto bol, chavizo. Oh, fuck. Puto negro. Dejen de insultar a los negros. Yo soy blanco, pero no sé qué. No sé si mi papá dice que soy octavo. ¡Oh, oh! ¡Qué jugada! ¡Qué jugador! ¡No, pero dice! ¡No, no, no! ¡No, no! Oh, fuck. ¡Mételes! ¡Culto! ¡Mendí certero! ¡Vamos! ¿Ya has guardado? Gracias. ¡Vamos, vamos! Lo bueno es que el autogol no me lo hice yo mismo, sino que se lo hice a la computadora. ¿Quién es que ha sido un golazo? O sea, me sañazo quien pegó. Lobadón. Espérate, espérate. ¿Por qué? ¡Qué golazo! ¡Toma, Perú! ¡Toma, Perú! ¡Golazo! Espérate, espérate. ¿Por qué discutimos? Primero, estás jugando contra una computadora, no contra Perú. No, eso no vale. Eso es igual. Igual Perú no sirve. ¡Tú qué, chunot! ¿No? Porque estás jugando contra una computadora. Ya, pues, y la computadora es Perú. Y hasta, chunot, juega mejor la computadora que Perú. No es un ser humano. Yo, chunot, chunot. Pero no es un ser humano. La computadora es mejor que ser humano. Como dice Mario. Yo, chunot, chunot. Chú, chunot. ¡Ay, me pegué en el pecho! Joder, yo no voy a meter gol, pero mira, es que yo, es que yo soy el típico que se, que tiene suerte y que aguanta. Yo te voy 0-0. O sea, el típico, no creo, porque te, porque te van a meter gol, ¿no? Una vez, cuando estaba con Ecuador, en leyenda, este, pasó que, era ya minuto 90. Ok. Sí, ahí, cuéntale, cuéntale. Minuto 90 y se la pasea a mi portero. Y en lugar de pegarle a mi portero, este, le pasa a Pudam. Chévere, acá me he hecho un piano en este mapa de Halloween. Me he hecho un piano. ¿El Minecraft? Un piano a ver. El Minecraft me hicieron un piano. What the fuck se puede tocar? What the fuck? A ver, por favor. Me van 7 minutos. A ver, pocia. Y ahí, después vamos a, vamos a humgar. A ver, no, no, no. No, así vamos a vengar la muerte del perro Aguayo porque lo mató Rey Misterio. A ver. Pero, ¿cómo lo vamos a vengar? ¿Cómo lo vamos a vengar? Mira, mira un video de un, de un youtuber que en WWE tira la carrera como Menos Simpson. Y hace una lucha a Rey Misterio y dice... Mero mata a Rey Misterio y venga la muerte del perro Aguayo. Mírate ese video de un bachito físico. ¿Me quieres el youtuber? No, y soy ofena. ¿Qué fero por estar hablando? ¿Y quieres el youtuber? Juan, Juan. A ver, ya mismo te levanto la, la, la esa. ¿Qué fero? ¿Y yo voy a rechazar la pelota? Mira, vamos a vengar. Vamos a vengar al Real Madrid del 4-0 contra el Barcelona. Sí, hay que vendarlo. Hay que quemar vivo a Messi. No, mejor yo voy a hacer Barcelona. Espérate. ¡Oh! ¡Golazo! ¿Ven al chiste de este partido, Álvaro? Que super metes el gol y después te lo meto a ti. ¡Qué golazo! Al minuto 45. Estás jugando contra una computadora, todo con los verdaderos y te va a cagar. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! En serio, fue un golazo. No, ni siquiera te sale el churrete y dices que haces. ¿Quién juega trompo? ¿Quién juega ustedes el trompo muy bien? ¿Qué? ¿Quién juega el trompo muy bien ustedes? ¡Vamos la contra! ¡Vamos la contra, bolanio! ¡Vamos la contra! Este no te escucho por angustino, angustino. ¿Quién juega muy bien el trompo? ¡Niñaña! ¡Tú, chulot! ¡Ah! ¡Gol, te! ¡Ah! ¡Falta! ¡Penal! 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 ¡Penal tu voz! 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 ¡Bolazo! ¡Me empate de la misma forma que mí como me empate! ¡Este! ¡Álvaro! ¡Mira el vídeo! ¡Está hermosísimo! ¡Álvaro! ¡Penal tu voz! 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 ¡Penal tu voz!